No, lo que me veis en la cara no es maquillaje maldado, sino... Ya empiezan a tocarme las narices. Quemaduras de primer grado, según el médico. ¡Qué gracia! Como ya habréis leído en el título, hoy es jueves, el martes de esta misma semana. Por la mañana me dio un síncope vasovagal en idioma médico, o también llamado lipotinia común. Ahora os voy a definir más o menos lo que es, para que podáis entender de qué va la situación. Me lo explicó el médico, pero no me acuerdo y lo he tenido que volver a buscar en Mr. Google. Más o menos en términos médicos significa que te puede ocurrir en una situación cotidiana de la vida, en la que se te produce una disminución de la frecuencia cardíaca y o dilatación de los vasos sanguíneos, entonces te llega poca sangre al cerebro y pues es eso. Y esta situación puede ocurrir a cualquier edad, ya seas joven, ya seas adulto. Y la verdad es que tanto el que la sufre como el que la ve, yo creo que el que la sufre es mejor, porque no se entera de mucho, y el que la ve es una situación un poco brusca, porque básicamente te desplomas en mitad del suelo y no sabes muy bien lo que le ha podido pasar a esa persona. Entonces te puedes llegar a asustar y mucho. Y ahora que ya he explicado lo que es el síncope vasovagal o la lipotinia común que me dio a mí el martes, voy a empezar esta historia tan bonita por el principio, porque la verdad es que considero que es muy importante. Todo comenzó un lunes al mediodía tan bonito que hacía un sol brillante. Y quedé con una amiga para ir a la playa a unas horas un poco... Quedé con ella para comer en la playa de 12 a 5 de la tarde más o menos. ¿Que todo el mundo sabe que son las horas puntas en las que el sol da más fuerte y te puede pasar cualquier cosa? Pues no. Este retrasado que veis aquí quería quedar a esa hora, quería comer en la playa tomando el sol tan fuerte que pegaba a esas horas. Y encima para mejorar mi retraso sin protección o crema solar. Nada de eso. O sea, no me di nada, tomé el sol a esas horas y ya sabéis por dónde va la historia. Así que nada, me levanté, me preparé mi bocata y fui al autobús que me iba a llevar más o menos donde había quedado con mi amiga para ir a la playa. Llegué a esa parada del bus, quedé con mi amiga, nos saludamos y fuimos directamente a la playa. Ya por el camino notábamos que el sol pegaba fuerte y eran solo las 12 y media de la mañana. Así que poneros en situación. Llegamos a la playa, pusimos las toallas, nos pusimos a hablar con las camisetas puestas y tal, entonces no pasaba nada. Si tienes una camiseta puesta, puede ayudar a que no pase nada, pero aún así te puede pasar cualquier cosa. Sacamos la comida, nos pusimos a comer, nos quitamos las camisetas. Entonces nos pusimos a tomar el sol mientras hablábamos. Y la verdad es que sí que se notaba que el sol pegaba muy, muy, muy fuerte. Y yo en ese momento la vi a mi amiga darse crema y dije, oh, qué buena idea, darse crema. Y luego pensé, bueno, no creo que sea importante, no se la voy a pedir y no me di crema. Para los que no lo sepan y sean como yo de tener una sabiduría infinita, al no darse crema ayudas al sol a que te pueda provocar hasta un cáncer de piel. Entonces, por favor, para los poquitos que me estáis viendo, porque ahora somos poquitos, daros crema. Da igual donde vayáis, si hace sol, daros crema en la cara o en las partes del cuerpo, donde esté la piel descubierta. Por favor, no tengáis esa listosidad que tuve yo en ese momento de no echarme crema porque pensé que no era importante. Sí, es importante y muy importante. A lo que iba. Bueno, estábamos pasando mucho calor y decidimos meternos en el agua de la playa, obviamente. Playa, sin agua, si no, no sería una playa. Estuvimos muy bien metidos en el mar, luego salimos a la toalla para secarnos, sin darme de nuevo crema. Obviamente si te das crema y luego te metes en el agua, al final la crema se te va. Entonces no es que sirva de mucho. Con lo cual, a mi amiga se le fue un poco la crema que se dio. Entonces ya sabéis, nos pusimos a tomar el sol, vuelta y vuelta a la hamburguesa. Y así de doce y media de la mañana más o menos a cinco de la tarde, que es cuando decidimos irnos a tomar algo. Recogimos todas nuestras pertenencias y nos dispusimos a vestirnos y, bueno, pues todo el sol. Claro, en el momento en que ves a tu amiga quemada, te puedes reír en ese momento y dices ¡Ja! ¡Te has quemado! ¡Ja, ja! Y luego tu amiga te podría responder con ¡Ja! ¡Tú también! ¡Ja, ja! Claro, en ese momento no te duele porque te acabas de quemar, es reciente. Pero tampoco le dimos mucha importancia. Ya más o menos a las cinco y cuatro de la tarde, nos fuimos a un chiringuito para tomar algo, que estaba a plena luz del día. Desde donde estuvimos hasta el chiringuito había un camino bastante largo. Entonces, el sol también te da en ese momento y, además, no teníamos gorras ni nada que nos protegiera la cabeza. Nos fuimos al chiringuito, tomamos algo tranquilamente y, después, yo me tenía que ir a casa para seguir editando el vídeo de esta semana, que ya sería la semana anterior, cuando suba este vídeo. Pues bueno, cogí el bus, me fui para casa y todo muy bien. Obviamente, por la noche me quemaba la espalda, entonces no pude dormir muy bien. Porque cuando te quema la espalda porque te has quemado por el sol, es horrible. O sea, parece que te están dando zarpazos todo el rato en la espalda y escuece mucho, mucho, mucho. O sea, no hace ninguna gracia. Y, bueno, empezamos con el día siguiente, que fue lo que culminó esta idiotez que hice. Me levanté de la cama porque pasé una noche un poco dura por las quemaduras, porque me escocían, me picaban, entonces no podía dormir muy bien porque no podía levantar los brazos, ya que tenía esta parte quemada. Bueno, lo sigo teniendo, aunque haga así, me duele. Entonces, me desperté, me dispuse a desayunar con mis padres. Notaba que no tenía mucha hambre y ya me levanté con un dolor de cabeza un poco extraño por la parte frontal. Pero yo, más o menos, lo veía normal porque, claro, como había quemado el anterior día, pues lo veía un poco normal. Porque no había dormido, no había descansado. Pero el día con el cuerpo, entonces dije, bueno, pues será algo normal. De casas y o cualquier cosa de esas. Cuando me vieron mis padres, pues pusieron la cara de... Y me regañaron, obviamente, por no ponerme crema y bueno, lo que suelen hacer los padres. Que te avisan, ellos te avisan y tú no les haces caso, pero tienen razón. Entonces, bueno, estaba desayunando y mientras estaba desayunando, les decía a mis padres que me dolió un poco la cabeza, que me sentía un poco mal. Y mi padre no tuvo otra cosa mejor que hacer, que buscar en Mr. Google qué síntomas tenía la insolación. Porque me podía estar dando una insolación en ese momento. Claro, la insolación te puede dar en el mismo día en el que te llegas a quemar, pero no al día siguiente. Entonces mi padre, pues rebuscó, rebuscó. Y ya sabemos cómo es Mr. Google con los dolores de cabeza. Que si te da cáncer, que si te sale un unicornio del oído. Entonces mi padre encontró en una página de Google los síntomas que me estaban pasando. Suponía que me podía llegar hasta morir. Entonces, bueno, pues ya sabiendo que me podía morir, terminé de desayunar contento y alegremente. Y en ese momento tuve ganas de vomitar. Entonces se lo dije a mi madre, le dije, mamá, tengo ganas de vomitar, me voy al baño a ver qué pasa. Me fui al baño más o menos de presita, entre comillas, porque notaba que ya se me iba a salir el alma. Y en el baño, pues me apoyé en el lavabo. Mi cuarto de baño es muy enano. Entonces mi lavabo está aquí, la ducha está más, un poquito más atrás, pero vamos que muy cerca. Y el váter está más o menos aquí. Entonces ya os podéis imaginar la situación. Yo estaba aquí de pie, apoyado en el lavabo, intentando de alguna forma poner la cabeza hacia abajo para vomitar. Y de repente como que desconecté. Versión de mi madre. Vino conmigo cuando le dije que iba a vomitar, que me apoyé en el lavabo y que de repente me caía para el lado. Claro, ella me tuvo de coger porque me daba o contra la pared o contra el lavabo y me podía haber desnucado si no estaba ella en ese momento. Me cogió, le gritó a mi padre que veniera corriendo, que me estaba pasando algo. Y como pudieron, cargaron conmigo, me llevaron a la cocina, me sentaron y mi padre se le ocurrió la genial idea de echarme una jarra de agua en la cabeza. Que aunque parezca una tontería, eso es lo que más o menos me despertó, porque yo estaba inconsciente, es que yo no me acuerdo de nada. Entonces, cuando me eché mi padre la jarra de agua en la cabeza, reaccioné como ya he hecho antes. Y mirar a donde mirara, veía como puntitos blancos a mogollón. No sé, era todo muy extraño, como si me estuviera quedando viejo. Entonces, claro, me asusté porque tampoco podía mover mucho las partes de mi cuerpo y no podía reaccionar ante esa situación. Entonces, mis padres decidieron llevarme a urgencias deprisa. Me sacaron de casa y justo en la entrada, pues, vomité. En la entrada, de fuera. No desviento, si no habría manchado toda la fombra y madre mía, las habría liado. Entonces, al vomitar me sentí mucho mejor. Ya volví a mi sed, ya controlaba todo de mí. Mi alma se volvió a mi interior. Entonces ya mis padres se relajaron un poquito más, porque ya estaba mejor. Y me montaron en el coche. Sí que es verdad que todavía tenía un poco de dolor de cabeza y que me podía pasar otra vez perfectamente. Pero como no estábamos seguros, era mejor ir a urgencias corriendo. Porque te puedes desmayar, ya sea por lo que me pasó a mí, por tomar el sol mucho tiempo, como y cuando no debía. O te puede dar por cualquier cosa que te pueda pasar en la cabeza. Así que es mejor ir a urgencias si te desmayas o si te pasa cualquier cosa de eso. Llegamos a urgencias. Ya sabéis cómo es urgencias. Tuve que fingir un poquito para que me atendieran deprisa, porque sí que es verdad que me podía dar un chungo otra vez y me podía caer al suelo. Entonces una enfermera me trajo una silla de ruedas. Como veían que me había desmayado y todavía tenía ese color pálido que se me puso al desmayarme en mi casa. Y me atendieron muy rápido, muy deprisa, porque me podía pasar cualquier cosa. Las enfermeras muy majas, la médico muy, muy maja. A nada que me atendieron, primero me tomó la atención, que ya sabéis, con esas cosas de ese insta. Me pusieron un termómetro debajo de la lengua para ver si tenía fiebre. Y entonces decidieron pues meterme en una sala. Entonces lo primero que me hicieron al meterme en esa habitación fue decirme que me quitara la ropa que me quedara en cartoncillos y que me pusiera el camisón este tan chulo y moderno que tienen los hospitales. Cuando te ponen este camisón, te van a hacer algo que no te gusta. Me eché en la cama y entonces me hicieron como una especie de electro, que me pusieron unas pinzas en las muñecas y en los tobillos. Luego también una especie de ventosas por la parte del pecho. Y después de hacerme eso, pues se pusieron a hablar la enfermera y la médico diciendo bueno pues para le das el pinchacito y después vuelvo pues para darle los resultados. Y me quedé... ¿Un pinchacito? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Un pinchacito? ¿Qué? Entonces la enfermera pues sacó la aguja tan mágica que tienen las enfermeras y me la puso pues aquí, más o menos. Porque oí algo de que me tenían que sacar sangre. Entonces dije, en este brazo que la vena se me nota más. Si te pongo este brazo, no vas a encontrar la vena, me vas a hacer una avería, me vas a fusilar el hueso. Así que en este brazo, por favor. Entonces me pincharon en este brazo. Me sacaron creo que un bote o dos de sangre. Siempre me he preguntado ¿Por qué sacan tantos botes de sangre? Si con uno ya te vale. ¿Qué haces con los otros? ¿Eh? Así que después de sacarme sangre me pusieron como una especie de vía y me pusieron el suelo. Entonces pues estuve en ese cuarto hasta que se acabó la bolsita del suelo y me llevaron luego al pasillo para darme los informes de a ver lo que me pasaba. Porque también me podía pasar anemia. Entonces el médico me dijo pues esto, que me había dado un síncope vasovagal o también llamado lipotinia común. Y que lo más grave que te puede pasar con ese bajón de tensión es que te caigas en un sitio que no debes caerte y te des una leche en la cabeza que te pueda crear un traumatismo o te pueda matar en ese momento. El médico también me dijo que te puede llegar a pasar también a lo largo del mismo día que te ha pasado una vez o a lo largo de la semana incluso. Me dijo también que cada vez que me mareara, que me echara, que pusiera las piernas para arriba y que eso era todo. Haciendo este vídeo lo único que quiero conseguir es que me da igual los pocos que me veáis, los que quieran verme, los que no. Me da igual todas las personas que se encuentren con este vídeo por favor. Tened mucho cuidado con el sol y no salgáis a esas horas puntas que son de 12 de la mañana a 5 de la tarde a tomar el sol y encima sin protección porque a mí esto yo lo considero como un aviso. Aunque ahora mismo estoy con una sonrisa, estoy bastante cagado. O sea, yo ahora mismo me entra un rayo de sol y estoy en plan... ¡Quita! Así que por favor poneros crema, intentar bañaros lo máximo posible en el agua y no estéis demasiado tiempo bajo el sol. Os puede pasar lo más básico como me ha pasado a mí, os puede llegar a producir un cáncer de piel o cualquier cosa peor. Así que por favor os lo pido, tened mucho cuidado con esa esfera amarilla brillante tan hija frutesca. Nada más que decir, hasta aquí el vídeo de hoy. Aunque este vídeo haya sido un poco deprimente, solo quería compartir mi experiencia para que os sirva más o menos de ejemplo de lo que os pueda pasar. Así que ya sabéis, haced autostop si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos, aquellos que no se ponen crema o tienen tanta listosidad como yo he tenido de tomar el sol a esas horas del día. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho y si queréis seguirme en cualquiera de mis redes sociales, ya sea Twitter, Snapchat o Instagram. Así que nada más, un beso y nos vemos el próximo martes loco. Y encima tuve que salir con esta gorra así por la calle, con unas gafas que parecía famoso. Y es que encima yo cuando me pongo este tipo de gorras pienso que llevo otra gorra tal que así. Así que no me gusta nada. ¡Au! ¡Suscríbete al canal!